¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. El día de hoy recordamos a un dinosaurio que nos trajo muchas alegrías, muchas emociones. ¿Marmy? No, bueno ese también, también. Pero no, 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 en esta ocasión hablamos de Yoshi. Es por eso que el día de hoy te traemos la lista definitiva de los juegos protagonizados por esta lagartijita verde. ¡Punchale play! Número 5, Yoshi Safari. El mundo entero conocía a Yoshi con el estreno de Super Mario World. Fue tan popular que después lo veríamos en todos lados. El Yoshi hasta horneó galletas, me cae que sí. Lo que no estuvo tan bueno fue verlo así todo realista, eso sí estuvo caca. De entre todas estas extrañas apariciones alternas, una de las mejores que disfrutamos la vimos en el juego Yoshi Safari. En este título utilizamos la Super Scope para dispararle a todos los enemigos de este dinosaurio, que se encuentran en una especie de Safari junto a Mario. Suena raro para esa era, pero era bastante entretenido disparar a lo imbécilo. Además de que las batallas con los jefes eran un reto, pues sus ataques a veces eran difíciles de evadir. Número 4, Yoshi Story. El increíble éxito de Yoshi's Island abrió la puerta hacia más juegos de aventura de este personaje. Sin embargo, Shigeru Miyamoto prefería no irse por la ruta fácil de una secuela directa, sino cambiar tanto el estilo visual como la fórmula del juego. Fue así como se llegó a esta apariencia que se asemeja a estos clásicos libros con imágenes desplegables. El estilo visual cautivó tanto a los fans y a la prensa, pues el poder del Nintendo 64 lo hacía lucir más bonito. Los cambios en el gameplay hicieron que los niveles se sintieran un poco más fáciles de superar, pero este era compensado con los acertijos a resolver. Para motivar a los jugadores más experimentados a rejugar varias veces, se agregaron algunos retos especiales. Uno de ellos era tratar de encontrar a los Yoshis especiales de color negro y blanco. Miren qué bonitos, qué bonitos. ¿Y no había un Yoshi dorado? ¿Uno Super Saiyajin hubiera quedado bonito o no? Número 3, Yoshi's Woolly World. Tras completar este juego de Kirby con un estilo más bonito, el estudio Goodfield quedó muy bien parado, ante los ojos de los fanáticos de Nintendo y la compañía misma. Esto los llevó a convertirse en un estudio de confianza para Nintendo, y luego de tiempo de chambear en lo que fueron varios minijuegos, se les dio la oportunidad de llevar a cabo un nuevo videojuego de plataformas, protagonizado por el Jocho. Este juego es bastante decente, pues apoyándose al de mayor poder técnico del Wii U con respecto al Wii, lograron deslumbrarnos con escenarios más creativos. Woolly World es mucho más que simple creatividad, pues logró una mezcla de elementos clásicos de los otros juegos de Yoshi. Este juego también brilla por su modo cooperativo para dos jugadores, con el cual nos es posible gozar de la odisea en compañía de nuestra novia o algún amiguito. Yo ya tengo el videojuego, nada más me falta la novia. ¿No hará por ahí una morrita que nos esté viendo que me pase su whats? No, señor, ya le dijimos que este canal no es para eso. Ah, caguados. Número 2, Yoshi's Island DS. Después de lanzar la prueba con diferentes géneros, la gente del estudio Art, donde propuso a Nintendo, retomar la fórmula de los juegos clásicos de aventuras de Yoshi. En un inicio los ejecutivos de Nintendo no estaban muy convencidos, pero después dijeron, ¡Óralele, entramos! Yoshi's Island DS expande en gran forma, parte de lo mejor que vimos en el primer Yoshi's Island. Ahora ya no solo tenemos que cuidar a Bebé Mario durante la travesía, pues en esta entrega se incorpora a Bebé Peach, Bebé Wario, Bebé Bowser y hasta Bebé Donkey Kong. Cada uno de ellos le permite realizar algunas acciones extra a nuestro Yoshi, como utilizar un imán para traer objetos, columpiarse por las enrederas de la selva o lanzar bolas de fuego contra los enemigos. Su adición también añade comedia a la historia, mientras contemplamos cómo interactúan estos infantes. ¡Uy! ¡Nomás salió a palderse! ¡Ah, Timmy, no estás triste! ¿Para qué hacen juegos y no los voy a poder streamear? Voy a jugar Fortnite mejor. ¡Ay! ¡Ay, mi corazón! Antes de ver el primer lugar, vamos a ver otros jueguitos del Jocho, que también están bonitos. ¡Ay, qué bonito el Jocho! ¡Ay, mi corazón! Número 1 Yoshi's Island Super Mario World 2 Super Mario World dejó la vara muy alta en juegos de plataformas Shigeru Miyamoto sabía que parte de la fórmula de este videojuego daba para más Así fue como después de meditarlo un rato Decidió tomar al Yoshi y convertirlo en el centro de la secuela de este juego A pesar de que en aquel entonces comenzaban a ponerse de moda los juegos con gráficos 3D Este creador prefirió emplear un estilo visual similar al de un dibujo de un pequeño niño en papel Así fue como nació 1995 Yoshi's Island Convirtiéndose en uno de los mejores juegos de plataformas en dos dimensiones Además de que impulsaría a Yoshi a ser uno de los personajes más populares en Nintendo Su estilo visual lo hacía resaltar inmediatamente dentro de la competencia Además de las habilidades clásicas de Yoshi como comerse a los malos y lanzar huevos En este título se estrenaron geniales transformaciones para el personaje como submarino, helicóptero y trenecito La historia del juego llevaría a nuestro cachetón dinosaurio a tratar de rescatar al indefenso bebé Luigi de las garras del tiránico Bowser Todo ello culminando en una espectacular batalla final con una épica melodía que acompañaba este gran combate ¡Ay qué bonito juego! ¡De veras que sí! Y bueno gente hasta que dejamos el top dedicado a los juegos del Yoshi Espero que te haya gustado y que te haya divertido la parte de abajo en los comentarios Déjame tu juego favorito del Yoshi Te dejo mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram En Facebook hacemos transmisiones todos los días de 8 de la noche hasta las 11 más o menos Pucha el link en la descripción para que me sigas y juguemos ahí puchale Por lo mejor ha sido todo, muchas gracias, bye ¡Gracias!